La muerte convence a la vida Si le pido vivir pero me sepulta Ya no hay nada, todo es humo Dicen que el momento solo es uno Intento avanzar pero me consumo Intento curar pero no me curo No quiero perderme más cuando me miro Ya no reconozco el reflejo Intento que todo se arregle Y cuanto más toco más roto lo dejo Puedo decir lo que nadie te enseña Lo que tienes que aprender por ti mismo Que la vida son palos y leña Que estoy rodeado de abismo Mantente los pies en la tierra Que a veces tenemos que tocar el fondo Y no soy ni mejor ni peor Aunque siempre la cago y al final me escondo No soy sabiondo, no voy de subido Te pido perdón si he desaparecido Todo lo bueno que ha estado en mi mano Por no ser un hombre al final lo he torcido Ni dinero ni amigo, mi mente ha podido Conmigo, como se lo digo Que mi cabeza está bajo los mínimos Aunque lo intente nunca me he querido Lo malo que ha pasado no se va Lo malo que ha pasado no se va El coro está dañado por las veces que han pisado y nado Con mano atada por un malo que he tratado de escapar Tuve que tocar fondo Para dar con la ruina Con lo poco que queda Aquella ilusión Y no vale la pena mirar hacia atrás Tengo el cora lleno, pena, penita, pena La vida no se ha puesto a prueba O te levantas o aquí te quedas Llegó el momento de ser mi mejor versión Y no my own De no tirar afuera otro balón Estoy enfocado en volver a ser yo Mi cora se partió Por eso don't give a fuck Si algún día te quise ya se me olvidó Agrabas mis penas con el alcohol Y ahora en el estudio con el microphone Yeah, he tocado a fondo Pero no me escondo Estoy buscando mi calma Me siento perdido orando por mi alma Y de nuevo el hipo me salva No, no, quiero sentirme un fracaso Ya son años sin llenar este vaso Wow, mi amor no me pidas que te haga más caso Me encuentro al borde del colapso Lo malo que ha pasado no se va El cora está dañado por las veces que han pisado Y nado con mano atada por el mar Las veces que he tratado de escapar Lo malo que ha pasado no se va El cora está dañado por las veces que han pisado Y nado con mano atada por un mar Las veces que he tratado de escapar ¡Gracias! 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 Amén.